Si un impacto que hoy significan las medidas nacionales, como puede llegar a ser el 2% del presupuesto de una provincia chica, mucho menos nuestra, no están en capacidad de absorberlo por una situación de crisis, no están administrando bien sus gobiernos o están mintiendo. Hay un paquete de medidas que se están trabajando y tienen que ver con sobrellevar estos 90 días de acá hasta el terminar la gestión que pueden llegar a tener alguna inestabilidad. Ayer hemos tenido una reunión con la mesa de la competitividad vitivinícola, con el gobierno nacional. Bueno, el punto acá es, los argentinos somos todos argentinos y entre todos nos tenemos que ayudar para salir adelante. Si no tenemos esa función y esa visión, es muy difícil que pase. Hay algunos que ponen, la gran mayoría de argentinos ponen mucho el hombro y otros argentinos no tanto. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es detectar aquellas situaciones de especulación y estamos preparando un paquete de medidas excepcionales para acompañar una situación compleja, por ejemplo, que está pasando en el sector vitivinícola como puede llegar a pasar en otros sectores de la economía. Lo que estamos viendo es que se están pagando, primero, precios muy bajos del vino, tan bajos que son menores a los del año pasado en términos nominales, lo cual ya es un impacto importante. Pero también estamos viendo que encima se pagan a plazo y a veces los plazos llegan a 12 meses y sin interés. Y no veo en la Argentina nadie que no cobre interés por lo menos en la inflación. Entonces, bueno, acá hay un proceso... Y sí estamos viendo que algunos sectores están teniendo un dólar de casi 59, 57 pesos, que era mucho más arriba y competitivo de lo que esperaban. Gracias por ver el video.